La relación entre tú y yo está arruinada Ya ni visitas mi casa Y dice ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas Dice el Señor de los ejércitos celestiales Mientras ustedes se ocupen De construir sus elegantes casas Ya más claro ya no canta un gallo El Señor dice Se llevan el chequecito a su casa Y de repente no saben que se hizo Que comienzan las goteras Que te quebraron una ventana Que te pincharon una llanta Que te quebraron el vidrio De enfrente que se te enfermó el hijo Que no sé qué, que no sé cuánto No alcanza, no alcanza Y a veces uno piensa Que el problema está en el lugar Entonces nosotros comenzamos a buscar culpables Cuando nos comienza a ir mal Y lo que no nos damos cuenta El que el mal está aquí Y mientras el mal esté aquí No busque culpables No busque culpables Muy importante Quieren la elegancia para ustedes Dice Dios Pero nada para mí Nada para mí Se le ha ocurrido alguna vez Aunque sea traer algo aromático Para los baños de la casa de Dios Algo Algo Por lo menos No que lo único que traemos Son quejas Ahí se bañó Como que hay algo nacido Ahí no sé Pero como que no me gusta Un olor un poco repugnante Esperan algo Y reciben lo contrario Dice Dios Y así siguen Almacenan cosas Y de un soplo Las desaparezco De repente Se enfermó la mamá Ya en el país 10 mil dólares Si lo desaparece el Señor ¿Por qué? Pónganme a mí primero Pónganme a mí primero ¿Por qué será que Dios Sabiendo todo Omnisciente Omnipotente Tiene que repetirnos Tantas veces las cosas ¿Por qué no? Entonces Ya Dios llegó un momento En que usa la vara Y vienen los trancasos Y vienen los golpes Porque nosotros No hacemos caso Mire cuando usted Cumple con Dios Mis amados hermanos Las cosas cambian Tremendamente No hay que andarle Torciendo el brazo al Señor Oiga lo que nos dice Jesús en Mateo 18.3 Y dijo De cierto os digo Que si no os volvéis Y os hacéis como niños No entraréis en el reino A los cielos Fíjese que dijo Jesús Mire Le voy a dar una fórmula sencilla Ustedes no me entienden Yo les digo Que pongan a Dios En primer lugar Lo terminan poniendo Según saben Que tal vez me van a entender De esta manera Háganse como niños ¿Y qué querrá decir Jesús Con eso? Recuerde que Jesús No está hablando Que no será salvo Está hablando De que no va a ser bendecido Y está hablando De entrar Y vivir Como viven los reyes Y como viven los hijos Eso es lo que Jesús Nos quiere enseñar Ahora Póngale mucha atención Es que el problema Del adulto O sea Jesús Jesús está Poniéndolos El ejemplo De los niños Porque el problema Está en que nosotros Somos adultos Entonces el adulto Tiene un problema El adulto Analiza El adulto Es calculador Todo lo calcula Antes de actuar No creen nada A no ser que lo vean Necesitan una razón Antes de creer algo Y entonces ¿Qué es lo que pasa también? Viven guiados Por los ojos Eso es lo que hacemos Los adultos No, no, no Yo no creo en eso Convénzame El niño No tiene que usted Andarlo convenciendo El niño Simple y sencillamente Cree El niño Puede ir en medio De la peor ciudad El peor pueblo La peor calle Pero si va agarrado La mano de papá Allí no va a pasar nada El niño Dejó caer algo Lo quebró Papá lo arregla Punto Sencillo No hay Que andar Convenciendo A un niño Dice el Señor Tal vez me pueden Entender así Quítense Todas esas Tapones Que tienen en la cabeza Comiencen a creer En mí Ajeo 1 10 al 11 Dice Es por causa De ustedes Que los cielos Retienen el rocillo Oiga Si no te está Lloviendo Yo no cerré Las compuertas Tú las cerrastes Dice El rocillo Y la tierra No produce cosechas Yo mandé La sequía Sobre sus campos Y sus colinas Una sequía Que destruirá El ganado Va a destruir El vino nuevo Va a destruir El aceite de oliva Y las demás cosechas Una sequía Que hará Que ustedes Y sus animales Pasen hambre Y arruinará Todo aquello Por lo que Tanto Han trabajado Dice el Señor Entonces el Señor Allá sencillo Usted aquí Quiere agarrar De bobo a Dios Y él arriba Te cerró La válvula Sencillo Y es más Ni él te la cierra Son los principios Que él ha dejado Los que Te la cierra Amados hermanos Nosotros debemos De aprender una cosa Si vamos a ser cristianos O le creemos todo a Dios O no le creemos nada Yo no sé Que es lo que Usted está pasando Pero Dios Se va a encargar De eso Pero sabe que Apliquemos la palabra Pongámoslo a él En primer lugar Recuerde Lo que le dije Nuestro ego Siempre le roba A Dios El primer lugar Le he hablado De varias cosas Que tienen mucho sentido Nuestra matemática No supera La matemática De Dios No siga por ahí Porque no le va a funcionar Nuestra terquedad Siempre nos va a meter En problemas No, no, no Siga ya de terco Hágale caso al Señor Que yo sé Que le va a ir muy bien Y Dios te dice Pregunto otra vez ¿Quién se apunta A darle vuelta a su vida Sin un golpe Sin un trancaso Sin un sinchazo Voluntariamente Y eso es lo que El Señor nos dice hoy Y tenemos la historia En el Nuevo Testamento Hasta del pródigo Que dice que volvió en sí Y quiero cerrar con esto Es importante Que vuelvas en sí Quizá no estés No estés cometiendo un pecado Pero Fíjese que Un hijo de uno Puede estar vivo Puede tener carro Puede tener departamento Pero no le va bien Y a uno de padre Le duele Y lo mismo Pasa con Dios Tú puedes ser cristiano Puedes estar viniendo A la iglesia Pero es que allí No es donde Dios Te quiere Dios quiere Que alcances Esas bendiciones Que están más arriba Y más arriba Pero nosotros Ya nos gustó Volar bajo Póngase de pie Tenemos que tomar La decisión De anhelar Cosas mayores De parte de Dios Para nosotros Quiero terminar Con este versículo Lucas 15 17 Y volviendo en sí Dijo Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco de hambre Si el pródigo Volvió en sí Si el pueblo De Israel Volvió en sí Yo creo que la clave Que nosotros necesitamos Porque ya Jesús Nos enseñó Que una de las maneras Que Él utilizó Para derrotar al diablo Fue poniendo a Dios En primer lugar Queremos darle nosotros Rienda suelta al diablo Queremos darle espacio Al diablo Queremos darle libertad Al diablo Que tenga acceso A nuestra vida No pongamos a Dios En primer lugar Pero si usted pone A Dios en primer lugar Dios va a poner Quieto al diablo Ey Quiero invitarte Que te puedas suscribir A nuestro canal de YouTube Y puedas recibir Todas las notificaciones Activando la campanita Para que te des cuenta De todo nuestro contenido Más reciente Si este video te gustó Recuerda darle like Y comentarlo Para que muchas personas Puedan seguir disfrutando De contenido como este